Lo había dicho de otra forma, pero lo voy a intentar decir de una manera más elegante. Siento que cuando una persona se empieza a creer sus propias mentiras, siento que cuando una persona habla, sobre todo en un cargo de alta gestión pública, como es el Ministerio del Interior, se empieza a autoengañar, ya termina no solamente perdiendo la credibilidad, sino que está afectando su propia disnidad y no solamente eso, le está faltando el respeto y metiéndole el dedo a donde ustedes saben, a la gente. Las declaraciones de la princesita Carolina Toa, para mí, cobote o cuello de gallina, de hoy, donde dice con una desfachatez, realmente en niveles pornográficos, que este país está mejor que hace dos años, desde que asumió Boric. Creo que realmente es faltarle el respeto de manera pornográfica y grosera a la gente. Carolina, la verdad que uno espera que una autoridad, por más nefasta que sea, por lo menos hable de cara a los datos. Nómbranos un dato, un índice, que muestre que estamos mejor que hace dos años. El crimen organizado ya se instaló absolutamente en Chile, los asesinatos y los descuartizamientos son pan de cada día. Ahora tenemos incluso crímenes políticos que nos manda a hacer la dictadura venezolana, acá en propio suelo chileno. La economía es un desastre, este país no crece, Carolina. Crecemos 0%, 0% de crecimiento. La gente vive con la guardia arriba, al 3 y al 4, te queman Quilpueva, el Paraíso, Viña del Mar, y tu ofrecimiento son carpas, además de no haber previsto lo que estaba más anunciado que fecha de cumpleaños, no haber previsto que te iban a quemar nuevamente el país. Hoy ofreces como solución con tu gobierno, que mañana cumple dos años, carpas y podemos seguir relaciones internacionales, la caga que tienen por todos lados. Salir a decir que estamos mejor que hace dos años. Bueno, Carolina, mira, yo te podría recomendar algunas cremitas para el cuello, te podría recomendar algunas cosas que cuando uno empieza a llegar a cierta edad se pueden aminorar y todo, pero pastillas o cremas para el cararragismo, para la ceguera y para hablar incluso de espalda los datos con ese nivel de fachaté, no tengo. La verdad que pasa, weá, no tengo. Te voy a poner solamente un ejemplo muy pueril. Esto es como cuando pillan al tipo ensartado, literal, Carolina, ensartado con la amante y el engañado está ahí y el tipo dice esto no es así, tú te lo estás imaginando, porque el tipo ya llegó al nivel que se cree sus propias mentiras. Ahí no hay vuelta atrás, Carolina. Ni cremita ni nada, asume. Si algo de prestigio o de algo tuviste en tu historia política, créeme que no queda nada. Cara de raja, nivel Dios. Felices dos años, gobierno nefasto del fraude amplio. Sigan choreando y autoengañándose ustedes mismos. No tienen vuelta, Carolina. La cagaste.